Dile al Señor que tus aguas vivas corran dentro de mí que tu santo Espíritu tome el control de toda situación que perdurma mi alma, mi vida y descarga te las entrego a ti que tus aguas vivas corran dentro de mí que tu santo Espíritu tome el control de toda situación que perdurma mi alma, mi vida y descarga te las entrego a ti Vamos a clamar al Padre Padre, Padre, Padre Jesús, Jesús, Jesús Espíritu, Espíritu, Espíritu Padre, Padre, Padre Padre, 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 Pad Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Oh, apodérate de mi corazón Oh, apodérate de mi corazón Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Espíritu Santo, ven Tócame, oh Señor Padre, Padre, Padre Espíritu Santo, ven Adóralo, 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 adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Mientras tú lo adoras, él va tomando tus cargas Mientras tú lo alabas, él va tomando, va tomando tu corazón Entregale tus cargas, entregale tus cargas Entregale, 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 entregale Levanta tu voz, levanta tu voz Pídele ayuda, pídale, pídale, pídale Él es tu ayudador, adóralo, 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 adóralo Oh, qué precioso, así adóralo Levanta tus manos, levanta tus manos El diablo no quiere que levante las manos Levántala, levántala, levántala Levántala, levántala El Espíritu de Dios te da victoria esta noche El Espíritu de Dios te levanta El Espíritu de Dios te da vida El Espíritu de Dios te llena, te llena, te llena Tienes que llenarte de Dios Llénate, llénate, llénate El necesario que te llene de Él Él es el único que te puede fortalecer Él es el único que te puede levantar Pídele, pídele la ayuda Pídele, ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios, ayúdame Espíritu de Dios, consuélame Oh, adóralo, 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 adóralo Adóralo, adóralo El Espíritu del Señor está aquí Se está derramando, está tocando, se está apoderando Adóralo, adóralo, adóralo No te quedes sin tu bendición Tú no te vas a ir de aquí como has venido Adóralo, adóralo, adóralo Espíritu de Dios, Espíritu Santo Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Maravilloso a tu nombre Gracias Señor, gracias Gracias Padre Moe Gracias Dios eterno Gracias Espíritu Santo, mi Señor Bendito a tu nombre